Se nos pide que resuelvamos la desigualdad cuadrática dada, y luego establezcamos la solución usando desigualdades, notación de intervalo y un gráfico. Mirando la desigualdad cuadrática dada, primero establezcamos el lado derecho igual a cero, restando 4x en ambos lados y restando 60 en ambos lados. La desigualdad dada es equivalente a x al cuadrado. Menos 4x, menos 60, mayor o igual que cero. El primer paso es resolver la ecuación cuadrática relacionada, que es x al cuadrado, menos 4x. Menos 60 es igual a cero. Resolvamos factorizando, los factores del lado izquierdo en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x, los términos en las segundas posiciones. Son los factores de 60 negativos que se suman a 4 negativos. Porque negativo 10 veces positivo 6 es igual a negativo 60, y negativo 10 más 6 es igual a negativo 4, los dos factores que necesitamos son negativo 10 y positivo 6. Continuando con la resolución, el producto de la izquierda es igual a cero, cuando x menos 10 es igual a cero o, cuando x más 6 es igual a cero, resolviendo para x aquí tenemos x es igual a 10. Y ahora graficamos estos valores en la recta numérica, y debido a que la desigualdad original es mayor o igual a, estos dos valores serán parte de la solución, porque estos dos valores hacen que la expresión de la izquierda sea igual a cero, lo que satisfará la desigualdad. Entonces, graficamos estos dos valores como puntos cerrados en la recta numérica. En general, cuando el símbolo de desigualdad original es mayor o igual que, o menor o igual que, trazamos los ceros, o soluciones, como puntos cerrados, nuevamente debido a la parte igual. Si la desigualdad original es mayor o menor que, graficamos los ceros o las soluciones como puntos abiertos, porque no serían parte de la solución. Ahora seleccionamos un valor de prueba de cada subintervalo. Probamos un valor a la izquierda del negativo 6, un valor entre negativo 6 y 10, y un valor a la derecha del positivo 10. Entonces, para los valores de prueba, pruebe x igual a 7 negativo, x es igual a cero y x es igual a 11. Y sustituimos estos valores nuevamente en la desigualdad original, o si queremos esta desigualdad aquí, donde tenemos un cero a la derecha. Usemos esta desigualdad aquí, donde tenemos un cero a la derecha. Sustituir x negativo por 7 nos da el cuadrado del 7 negativo, menos 4 veces 7 negativo, menos 60, mayor o igual que cero. Simplificando, la raíz cuadrada del 7 negativo es 49, y esto se simplifica a más 28, menos 60, mayor o igual a cero, 49 más 28 menos 60, es igual a 17. 17, 17 mayor o igual que cero es verdadero, y por lo tanto el intervalo de la izquierda también es verdadero, y ahora vamos a probar el intervalo en el medio, usando el valor de prueba de x es igual a cero. Sustituyendo x por x, tenemos el cuadrado de cero, menos 4 veces cero menos 60, mayor o igual que cero, el lado izquierdo se simplifica a 60 negativo. Negativo 60 no es mayor o igual a cero, y por lo tanto el intervalo en el medio es falso. Y ahora probamos el intervalo de la derecha, usando x igual a 11. Sustituyendo 11 por x nos da el cuadrado de 11, menos 4 veces 11 menos 60, mayor o igual que cero. 11 al cuadrado es 121, y luego tenemos menos 44, menos 60, mayor o igual que cero, el lado izquierdo se simplifica a 17. 17 mayor o igual que cero es verdadero, y por lo tanto el intervalo de la derecha también es verdadero. Esto indica que nuestra solución es cuando x es mayor o igual a 10 positivo o menor o igual a 6 negativo. Entonces este es el gráfico de nuestra solución. También establezcamos la solución como una desigualdad, así como también usando notación de intervalo. Recuerde que a la derecha nos acercamos al infinito positivo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Entonces, usando desigualdades, la solución es cuando x es menor o igual que 6 negativo, o, cuando x es mayor o igual que positivo 10. Entonces, usando la notación de intervalo, tenemos un intervalo de 6 negativo a infinito negativo, incluimos 6 negativos, y por lo tanto tenemos un corchete a la derecha del negativo 6. Nunca incluimos infinito positivo o negativo, y por lo tanto tenemos un paréntesis redondeado a la izquierda del infinito negativo, y luego para la unión, intervalo de 10 a infinito. Incluyendo 10, entonces usamos un corchete a la izquierda de 10, y usamos un paréntesis redondeado a la derecha del infinito. Aquí está la solución expresada como un gráfico, usando desigualdades, así como usando notación de intervalo. Y antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo gráficamente. Para verificarlo gráficamente, usemos esta forma de desigualdad, y graficamos la función f de x, igual a x al cuadrado menos 4x menos 60 en el plano de coordenadas, como se muestra aquí. Porque estamos tratando de encontrar los valores de x, para el cual la expresión es mayor o igual a cero, ubicamos la parte de la función que está por encima del eje x, o en el eje x. Una función es positiva sobre el eje x. Una función es igual a cero en el eje si una función es negativa debajo del eje x. Entonces, destaquemos la parte del gráfico que está por encima del eje x, o en el eje x. El gráfico está en el eje x en las intersecciones x, que es este punto y este punto, aquí es donde los valores de la función son cero, lo que satisface la desigualdad, y luego, los valores de la función son positivos. En esta parte del gráfico y en esta parte del gráfico. Y la solución es un conjunto de valores x, para los cuales la función está por encima o en el eje x. Y por lo tanto, la solución es cuando x es mayor o igual que 10, o menor o igual que negativo 6. Entonces, este gráfico verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.